¡Gracias por ver el video! A esta felicitación muchos escritores solidarios, así que ahí van sus felicitaciones con nuestro corazón, con nuestro cariño y nuestro deseo de que seas muy feliz. Y ese también, Neko también, que suena por ahí, que está por ahí detrás, y también te mando un beso de feliz cumpleaños. Además eres el primero en escribir siempre, en cinco palabras, te lo digo yo. Es verdad. Venga, un beso fuerte y pasa un buen día. Este bizcocho es virtual, como casi todas las imágenes que en estos días usamos. Simboliza mi sincera y sentida felicitación, con el deseo de que uno de verdad sea compartido con los que más quieres. Feliz edad, Pedro. Un beso de chocolate. ¡Hola, Pedro! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Soy Mónica, fundadora de BIN África, y tenemos un regalito para ti. No sé cómo te lo voy a hacer llegar, pero seguro que te lo voy a llegar. Mira, una etiqueta para tu maleta, para cuando se pueda viajar. Te mando un beso muy fuerte, Pedro. Que pases un buen día. Hola, Pedro. No nos conocemos, pero la verdad es que a través de tus relatos me llega toda tu esencia. Quiero felicitarte de todo corazón y pedirte, por favor, que nos sigas alegrando los días con ellos. Un abrazo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pedro. Happy birthday to you. Admirado Pedro, en el día de tu cumpleaños quiero estar a tu lado, desearte mucha felicidad y a la vez felicitarme por tu compañía, por tus relatos, por tu vitalidad y por tu eterna sonrisa. Muchas gracias. Pongo un doce y digo mayo, ya sé a quien felicitar, a un escritor solidario de sonrisa a desbordar. Compañero, yo te envío sueños de felicidad. Felicidades, Perico. Que tengas un gran día. Happy birthday, Perico. Happy birthday, Perico. Happy birthday, Perico. Happy birthday to you. ¡Hola, Perico! ¡Mira qué nariz! ¡Muchas felicidades! Soy Claribel. Es tu cumpleaños, ¿no? Pues te deseo que tengas un día estupendo. Y un fuerte tiquen de orejas. ¡Adiós, Perico! Hola, Perico. Por tu cumpleaños quería mandarte un pequeño relato con las iniciales de tu nombre cariñoso, Perico. Sería P de perseverancia en las tareas. E, esperanza en la amistad. R, riqueza de la risa. I, ilusión en las palabras. C, colaboración con los demás. Y la O de orden de las cinco palabras. Nada, espero que tengas un día estupendo. Y, que nada, a seguir uniendo palabras y corazones. ¡Felicidad! A ver, ya tengo el gorro, los globos, las guirnaldas, las chuches, las velas... ¡Feliz cumpleaños, Perico! ¡Que tengas un día estupendo! Hola, Pedro. Me llamo Marga. Y tú no me conoces, yo a ti sí, porque te he visto en el escenario actuando en una obra de teatro para Cinco Palabras. Yo colaboro, yo escribo también en Cinco Palabras. Y, bueno, leo tus relatos que me parecen preciosos y creo que hoy es tu cumpleaños y quería desearte que pases un día muy feliz. Y, bueno, ya nos conoceremos en otro momento, pero hoy solamente quería felicitarte, que lo pases muy bien y que disfrutes. Y que sigamos muchos años juntos en este maravilloso proyecto que creó Mar y que nos tiene a todos de alguna forma unidos. Y nada más. ¡Felicidades! Hola, Pedro. Y felicidades. Que me he enterado que hoy es tu cumpleaños. Pues nada, mandarte un fuerte abrazo y un saludo y nos leemos en Cinco Palabras. Yo también me sumo a las felicitaciones de los escritores solidarios de Cinco Palabras. Así que muy feliz cumpleaños, Perico. Un beso. Hola, Pedro Pimentel, Perico. Soy Carolina Rodríguez y desde Guatemala te mando un saludo y una felicitación muy cariñosa de tu cumpleaños. Deseando que estés bien, que Dios bendiga tu vida y que cumplas muchos años más con bienestar. Así que muchas gracias por ser parte de Cinco Palabras. Y nada, que lo pases súper bien. Muy contento, rodeado de todos tus seres queridos. Hasta pronto. Hola, Pedro. Te deseo un muy, muy feliz cumpleaños. Va a ser un cumpleaños diferente, seguro, pero será estupendo y también lo recordarás siempre. Un beso. Hola, Perico. ¡Feliz cumpleaños! Te deseamos un cumpleaños inolvidable y te mandamos un beso enorme. Los del Atleti somos así. Podemos con todas estas circunstancias. Así que adelante y en breve nos veremos. Te queremos mucho. Mira, te mando un corazón y mi voz para lo que la necesites. Te queremos, Perico. Mira, te presento a Belén, que está grabando. Ya la conoces de la cena benéfica de Cinco Palabras, pero aquí la tienes, ¿vale? Hola, Perico. No sé si te acuerdas de mí. Soy Belén, la novia de Quique. Y bueno, me encantó conocerte. Me habla un montón de ti. Así que muchísimas felicidades y mil besos para ti. Muchas felicidades, corazón. Cuídate mucho. Muy feliz cumpleaños, Pedro. Te mando un abrazo de palabras desde Buenos Aires y toda mi admiración porque es contagiosa tu alegría. Nunca dejes de sonreír. Que pases un día hermoso. ¡Perico! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Muy feliz día. Muy feliz día, amigo. Campeón. Verás, he escrito una cosita para ti. ¿Eh? Para que... una cosita especial. Y bueno, una cosita especial para alguien especial. Te lo leo. Verás. Al albor de algo llamado suerte, me he encontrado con tus ojos y con tu alegría. Con tu espíritu creador y el amor que sientes por la vida. Luchador. Hay veces, amigo, te confieso, que me cuesta entenderte solo si no te miro. Porque si dejo a mi corazón que acompañe tu mirada, si dejo a mis ojos interpretar tus palabras, es imposible, Perico, no quererte. Siempre me contagias tu ilusión. Desde aquel día que fuimos un equipo interpretando mientras tanto. Y nunca olvidaré, nunca, que has estado pacientemente escuchando mis poesías. Querido amigo, gracias por tus buenos días. Cada día me levanto pensando que tocará hoy. Y sin darle más vueltas, me voy a tu WhatsApp. Así que con una sonrisa me digo, mi Perico, no falla. Tú me enseñas, sin pensarlo, cómo ganar de la vida todas, todas las batallas, Perico. Que tengas un día espléndido, un día maravilloso, un día especial. Tan especial como tú y tanto como tú te mereces. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Te quiero. Chao. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo, Perico, cumpleaños feliz. Y a ver si pronto te lo puedo dedicar en persona. Que nos veamos, ¿vale? Pero bueno, que pasas un día maravilloso como el que te mereces, a pesar de estar confinado. Y que cumplas muchos más, que te queremos muchísimo. También de parte de Román. Un besazo precioso. Buen día. Chao.